La verdad que está muy bien ambientado, está super guapo A mí me gustó muchísimo, no sé No sé por qué no tuvo tanto éxito Que sí que lo tuvo, en realidad ha vendido dos millones, o si creo, en Xbox Pero para mi gusto debería haber vendido más Y lo vamos a dejar aquí Y ya seguiremos desde este mismo punto En el segundo episodio Bueno, dejaremos que la chica me eche la foto ¡Claro! Hasta te doy un título Chico de ciudad momentos antes de ser devorado por un oso ¡Hola! ¡Hola! Es la mejor época para visitar nuestro pueblo La fiesta del venado es en dos semanas La fiesta del venado, ¿eh? ¿Has oído eso? Tiene una esposa encantadora, si me la permita Por cierto, soy Padme Encantado de conocerlo Sí Tiene un aire a Woody Allen engordito Pero bueno Claro Claro De hecho, le agradecería que mi presencia aquí quedase entre nosotros Seguro que lo comprende Lo comprendo, seré discreto De todos modos, si cambia de opinión no le será difícil encontrar Espero que pasen unas felices vacaciones Muy bien, ya hemos posado, estamos llegando al pueblo Pues aquí lo dejo Un saludo Like y favoritos Y visitarán el canal de mi amigo Chucky, José Alfaro Que está muy bien también Tiene vídeos de aventuras gráficas Fear Y más que va a ir metiendo O sea que Estamos empezando Bueno, lo dicho Ya nos vemos en el segundo capítulo Adiós